¡Hey! Hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno, en este vídeo vamos a hablar de cuánto cuesta mantener un Peugeot 207. En este caso de ejemplo, tenemos un Peugeot 207 1.6 HDI de 90 caballos. Como veis, en este caso es un coche diesel, recorre normalmente unos 20.000 km anuales. Creo que puede ser un vídeo bastante útil para toda esta gente que está buscando comprarse un 207. Duda de cuánto cuesta mantener el coche, si sale muy caro, si sale muy barato. Ya veis que hay muchos Peugeot 207 en la calle, es un coche muy común que usa el 90% de la gente. Yo creo que este vídeo va a ser bastante útil para toda esta gente. Así que bueno, ponedos cómodos y vamos a ello. Bueno, también si queréis ver un vídeo de una prueba que hizo este coche, os podéis pasar por mi canal. Os dejo aquí una tarjeta que os lleva al vídeo y bueno, para que conozcáis el coche un poquito mejor. Este coche, como ya mencioné antes, hace unos 20.000 km anuales. Os voy a desglosar el precio de mantenimiento, tanto el seguro como el impuesto de circulación. No voy a meter el gasto del embrague porque es una cosa que o la cambias cada, yo que sé, 100.000, 200.000. Hay gente que nunca lo cambia, entonces no creo que sea lógico meterlo en un gasto anual. Que no es una cosa que se cambie de forma anual, o habrá alguno que sí, pero bueno. Y bueno, también en este coche lleva la correa de distribución, que sí que se cambia cada 200.000 o 10 años. Entonces sí que voy a meter el gasto total, lo voy a dividir entre 10 y lo que salga lo meto en el gasto anual. Y el tema de ruedas, pues también voy a poner que se cambia cada dos años, que pueden ser perfectamente cada 40.000 km. Y bueno, lo divido entre dos y lo que salga la cifra, pues se la meto al gasto anual también, para que quede claro. Bueno, vamos a comenzar. Es un coche que hace 20.000 km anuales. El gasto en diésel nos sale anualmente 1.400 euros. Pues según el yese que le echéis, el malo o del bueno, depende de las gasolineras a donde vayáis, pues también puede variar un poquito el tema. Pero bueno, aproximadamente, una cifra muy global son 1.400 euros. ¿El seguro para este coche? Hemos puesto 500 euros, porque bueno, siempre ya sabéis que se puede ajustar. Si tenéis varios coches sale menos. Si tenéis más antigüedad de carnet, pues os va a salir más barato. Pero si vais con la L, pues os va a salir más caro. Al final, pues 500 euros es un precio medio que podéis conseguir para este coche. Pero se puede mejorar bastante, para que lo tengáis en cuenta. La ITV. La ITV, pues depende de la comunidad, pero aquí en Madrid te cuesta unos 50 euros. También, aproximado, y ya está. Poco más hay que decir aquí. El impuesto de circulación, el numerito, te vale unos 60 euros en este caso. Porque es un coche con una cilindrada de 1.6, no supera el 1.7. Si no, ya nos iríamos a los 130 euros. Bueno, aquí viene, se le hizo hace poco el mantenimiento de la correa de distribución. Y lo que es la bomba de agua. Ha costado unos 520 euros ese mantenimiento. Si lo dividimos entre 10. Porque como ya comenté antes, no es algo que vais a hacer anualmente. Lo vais a hacer cada 10 años o cada 200.000 kilómetros. Entonces, sale anualmente de 52 euros. Bueno, un cambio de aceite y filtros, te salen unos 120 euros. En este caso, ya sabéis, si lo hacéis vosotros, pues os sale menos. Si lo lleváis a taller oficial, pues os sale más caro. Las cifras que os estoy diciendo son de taller oficial en un concesionario de Peugeot. Para que os pongáis en el caso más caro posible, por así decirlo. Tema de ruedas, lleva unas 195, 55 de 16 pulgadas. En este caso, he puesto, pues, llevo una Michelin. Que son unas ruedas, digamos, buenas. Cuestan unos 400 euros las cuatro ya montadas. Y como tampoco se cambian cada año, he puesto cada dos años. Una cifra correcta sería en cada 40.000 kilómetros. Mi madre, por ejemplo, las cambia cada 70.000, que ya están como piedras. Entonces, cada persona es diferente. Y yo me pongo un lugar de este 90% de la gente que lo usa, pues, de forma suave. Le hace consumos muy bajos y que lo conduce, pues eso, suave. No estamos aquí hablando de meterlo al circuito ni nada de eso. Que, lógicamente, los neumáticos se los comería. Pero, bueno, nos salen 400 euros entre dos, pues, son 200 euros. Entonces, la suma total de todos estos elementos, de todos estos gastos, nos da 2.382 euros de gasto anual que nos hace el coche. Bueno, decidme qué opináis de este gasto. Si os parece mucho. Si vosotros con este coche gastáis mucho menos. Me encantaría saber vuestra opinión. También, ya sea un Citroën, un Volkswagen, lo que sea. Dejad vuestro mantenimiento anual. Que yo sé que también hechas cuentas. Y mucha gente lo hace. Si os gusta ver más vídeos de tipo, pasaros por mi canal. Que os lo dejo por aquí. Ponedos cómodos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.